Wikipedia, el servicio que siempre está al alcance de nuestra mano para resolver cualquier duda y encontrar todo tipo de información, ahora la puede descargar en su dispositivo iOS a través de la aplicación KeyWix, la cual le permite consultar la enciclopedia sin necesidad de estar conectado a internet. Hoy le presento el paso a paso de cómo acceder a este servicio aquí en CM&M. KeyWix es una aplicación gratuita que no necesita suscripciones ni tiene costos ocultos y puede descargarla en su dispositivo con sistema operativo iOS a través de la tienda virtual App Store. Usted puede acceder a los servicios de Wikipedia en su celular con estos sencillos pasos. Primero, presione el ícono de los libros, después el ícono ubicado en la esquina inferior derecha, así podrá seleccionar su lengua nativa entre más de 80 idiomas. Segundo, pulse el ícono de la nube y escoja los servicios de la enciclopedia que usted quiere descargar en su dispositivo móvil. Wikix le permite obtener todas las herramientas de Wikipedia como Wikidia, que posee una temática general adaptada a los públicos infantil y adolescente, sin dejar atrás la participación de personas de todas las edades. Además, tendrá acceso al wixionario, que contiene traducciones, etimologías, sinónimos y pronunciaciones de palabras en múltiples idiomas. Usted también puede descargar Wikipedia a través de la página web www.keywix.org y almacenar toda la información en una memoria USB o en un DVD. Los desarrolladores de Kiwix pretenden que su aplicación se instale principalmente en escuelas, universidades y bibliotecas que no tienen la posibilidad de acceder a internet de manda ancha. Feliz noche para todos.